Verde coco, coincidencia, horizonte, resistencia Vertebral, compatencia, cerebro, la inocencia Cargado de sentimiento, en el suelo un tormento Perder la fe en un momento, va a terminar en lamento Deslizarse al espacio, contorsión muy despacio Escapar por debajo es solo el perfacio Articular paso a paso, cuando el temor es escaso Un movimiento, un espacio y enlazar ocho brazos El cruce dramático, el movimiento automático Los choques anticlimáticos, mi mente en modo pragmático Sellado de espacio y tiempo, lo que te gana es mi tiempo Soy la serpiente en el templo, yo te lanzo al lamento Deslizarse al espacio, contorsión muy despacio Escapar por debajo es solo el perfacio Articular paso a paso, cuando el temor es escaso Un movimiento, un desfaso y enlazar ocho brazos Un movimiento, un desfaso y enlazar ocho brazos El cruce dramático, el movimiento automático Los choques anticlimáticos, mi mente en modo pragmático Sellado de espacio y tiempo, lo que te gana es mi tiempo Soy la serpiente en el templo, yo te lanzo al lamento Un movimiento, un desfaso y enlazar ocho brazos Un movimiento, un desfaso y enlazar ocho brazos Un movimiento, un desfaso y enlazar ocho brazos Un movimiento, un desfaso y enlazar ocho brazos